Es decir, cuando hablo hecho el juego, lo hablo por primera vez, ahí es súper épico, pero luego ya. Bueno, pues yo voy a echar el meo correspondiente. ¿Te sale en rojo el Loper, Manuel? ¿El qué? El Loper, ¿te sale en rojo con una rayita? A ver, el Loper, no, me sale en verde con tres rayitas. ¿Y Pablo? ¿RG? Pablo, Pablo, RG en verde con tres rayitas. Joder, chaval, estoy acojonado. ¿Otra vez tienes problema con la conexión, tú, no? No, espero que no, tío. Creo que lo ha arreglado. ¿Qué la has hecho? Pues cambiarle la IP a la Play y las DNS. Además, jugaba a partidos de estos del FIFA, tío, y se me iba, ¿sabes? Me iba a tirones, no me iba bien. Y desde que lo he hecho me iba perfecto, pero aquí no lo he probado todavía. Se supone que ya lo tengo arreglado. Sí, pues, como te vaya mal, te chutan, ¿eh? Ya, 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 ya lo sé. Es una pasada los mosquitos, tú. Buah, ya te digo. Es una pasada. Calores de Málaga son terribles, tío. Nos van a matar a los bichos, ya era. Nos va a hacer día pandemia, nos van a comer a los bichos. Nos les dais que comer el tronco, pues, claro. Nos vamos a comer, porque aquí viven muy bien también los cabrones estos. Ahí sobra sangre. Tienen variedades, tienen sangre de guiri, tienen autóctones, tienen del campo, de la playa. Lo que viene siendo dieta mediterránea. Bueno, ¿y cómo vais vosotros, tío? ¿Tú vas primero en el Mundial con los dos o qué? Yo ya he ganado el campeonato matrimonialmente. Sí, te quiero ir para ahí. Voy sexto, creo. Pero voy cayendo, es que desde el segundo que iba ni molado. Pero claro, con la mierda de coste. Yo creo que es mi peor campeonato que he hecho, pero con diferencia. Pues sí. ¿Este? Sí, sí, voy como el puto culo. Mira, tengo un Ferrari. Como no quedé entre los tres primos con un Ferrari, es que soy un puto paquete. Ya te lo digo. Pero es que escúchame, Turo, que tú haces dos buenas carreras y te pones primero. Es que... Pero que estoy hasta la polla. Si salí segundo en las dos anteriores. Sí, pero que digo que no hay diferencia entre la gente. O sea, quiero decir, yo voy sexto y estoy a ocho puntos del líder. ¿Sabes? Ya, tío, pero siempre me acaba pasando algo en las putas carreras. A veces metes tú la gamba y a veces te chocan. Ahí queda más de medio campeonato todavía, ¿no? Están las cinco y son ocho. ¿Ah, son ocho? Creo que sí. O sea, que sí, justo a la mitad. Contándola de hoy. ¿Porque después quiere empezar en el 22 o qué? Sí. ¿Cuándo es el 22, tío? El 1 de julio. Joder, tío. Otra vez a poquinas. Tengo nervioso, tío. Ahí había ocho en tapabos. Yo debía haber hecho con la valla. El gorcho este siempre hago una raya, pero nunca le pasa nada. A mí el único que me sale con una... No. El Rope y el Loper. El Loper me sale en rojo. A mí no. El gorcho me sale en naranja con tres. A mí con una. A mí todos los demás en verde. Y el gorcho también me sale jodido con una raya. Pero que el gorcho siempre, en todas las carreras, lleva eso. Lo que pasa es que luego no se laguea ni nada en carrera. ¿Están dando ya? Sí, que se joda el que no ha entrado. Chupe. Que se le da ahí cinco, ¿no? Sí, sí, pero a mí me da igual. Ya, mira, ya han dicho que le demos. Pues a la... Que mame. Que encima es el líder del mundial, tú. El que falta. Oh, qué peo, tú. Ole. Vamos a pilotar el Colota. Yo te digo, con rebufo. Teo el turbo, tú. Pues he estado practicando, tío. No quiero lluvia, tío. No quiero lluvia, que tengo un buen coche, el tronco. Por favor. Ya verás como llueve en Brasil. Brasil suele llover. No nos ha lloviado todavía, ¿eh? No. No estás pensando ahí. En algún momento tendrá que llover. Y Brasil es muy posible que llova. Sí, Brasil... Brasil, no quiero que llova, tío. ¿Y quién más primero dices? Ramón. El que no está. El Ramón. Y el R Santi empatados a puntos. Quien le hacen por el culo a Ramón. Y tercero se puso el Alcalá, tú. Que ganó las dos carreras de la semana pasada. Ya ves, 50 puntos. Pam. Y se pone tercero. Ya te digo. Por tener un puto Red Bull, tío. Es que me llamo mis muertos. Buah, la que cae en carrera, tío. No, no llame. Es que te quiere ir por ahí. Pues me he puesto los reglajes del Manuel, tío. Iban de puta madre. ¿Los míos has cogido? Sí. ¿Los has cogido hoy? Sí. No, entonces sí. Porque allí tenía otro. Van muy bien en curva, tronco. Sí, no van más la de los. Se ha empleado a fondo poniendo el coche a punto. Hasta que yo después la lío en la huelga y ya está. No hemos parecido, tío. Se paga poco que salgáis en la misma línea de barriera. Ya, verdad. Sí. Ahora está el montito. No, porque ahí tengo un Ferrari. Y se me hace el ridículo. Ah, ¿vas de sobrao encima? No, de sobrao no, tío. Lo que no quiero es ser un puto calamar. No, tío. Las salidas de abajo se las trae, ¿eh? Ah, me tenía que haber puesto medios. Me cago en mi puta vida. ¿Qué? Pues sí, tronco. Para dar un par de pirulas. Esa grita de voces se las trae, ¿eh? No puedo decir. No puedo decir. Bueno, qué de coches, tío. Ahí parados, no me jodas. No puedo decir. Buah, me han invalidado Me cago en mi puta madre Bueno 8-0 tu No Vaya mierda Ya hace otra vuelta Vaya mierda Tío Man Tío 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 Vale, todo en orden. Aviso al Vox, sale un coche. No me voy a ganar sin gasolina. Yo también, tío. Yo sé que me he puesto más. Me he puesto 4 con 3. No, 3 con algo. 3 con algo es lo mínimo. No, pues entonces no me he puesto 4. Vaya mierda de tiempo. Siéntalo, ha todo un coche un tío, pero que estoy muy cómodo. No, 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 no. Tengo los pedales, tío, ya he hecho porgo, tío. Ahora se me queda el acelerador. Levanto el pie del acelerador y se me queda un poquito de gas. Va. Qué putada, mate. Bueno, los pedales no cuestan mucho, la verdad. La verdad es que en mi arbolante entero, pero son 300 pavos, por lo menos. Solo queda una vuelta de combustible. No, 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 no. No, lo que me faltaba ya Un trompo antes de empezar la huerta Bueno, no pasaremos igual Vamos en esta acción, ¿en serio? No, 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 no No, 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 no 8,6 1-8-3, tío, que mierda ¿Cómo vais vosotros? Yo bien, yo ya no voy a salir más Porque la vuelta que he hecho no la puedo mejorar ¿Qué coche tiene? Alfa Romeo Vamos en vigésima posición En el control de velocidad 300 18,9 kilómetros por hora Ah, puta mierda, tío Mejor al número de paso 1-8-2, he hecho yo, pero vamos En el primer intento En los otros se penalizan ¿Tú qué coche lleva, Arturo? Un Ferrari Ah, es verdad ¿Y tu coche lleva, Coloto? ¿Lo ha dicho? Alfa Romeo En verdad ¿En qué ha puesto está tú, Coloto? 12 o 13 Lo dice, combo de pena Combos de resignación De no poder hacer la mal Ah, qué insu 1-8-2 Estoy quinto, tío, no me mola Yo voy a esperar para el último intento Si, yo también Pero la cagare El último siempre se me da mal, Max No, no, no Y por agua Y por favor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al final No, no, no Que mal Me he mejorado, tío Me he hecho el segundo sector demorado, joder Que malo Es para otra, eh Pero no tengo DRF, tío No, no 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 Salir con el coche intacto es jodido en la primera curva La verdad es que si Salir de la primera curva es media carrera Bueno yo diría que es del primer sector entero Porque después la siguiente frenada no va a la gente tan bien como se va de larga Coño mira mi compañero se echó la pole Este circuito lo que pasa es que se comen los putos neumáticos eh No No tanto Yo lo recuerdo claro pero al 25 Claro yo lo recuerdo de los peores Pero que va no no que no duro Si aquí se puede hacer blando medio del chill en 50% Y aquí se puede incluso alargar un blando desde la vuelta 1 Te diría yo voy a salir con medios de hecho Confía en un par de sexticas No lo recuerdo de los peores A ver cuántas puertas son 18 Cuidado con la gasolina que aquí se gasta más de lo que pone eh Ojito con eso Lo dejo una puerta más Si Si más o menos Bueno por el interior encima salgo tu Que mal rollo me da este estatudo Dios pero no mata a nadie ni matarme con nadie Lo mismo espero yo No me jodas Qué ansias en la gente de verdad Tío No me jodas No me jodas a ver si me duele la mierda Zuru te vemos a ver si me estabilizo con ritmo porque no me veo con ritmo a tomar por culo primera curva saltada ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros pues depende a ver si no no para nadie a ver si se las puede pues esto viene a entrar la bandera verde mantén la delta positiva hasta las banderas verdes está bledando el croc que el cabrón si ah 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 En el PNF Recibido Encima tengo a mi compañero delante, tío, es lo malo No, tienes que parar igual Vale, tío, todos los que entran, a ver si no me taponan la salida Y eso pasa a veces Vamos, vamos, esos son mis niños No Bueno, no ha sido tan lenta He perdido puesto, tío, con la parada Ya está un peado ¿Qué dice, duro? Pabintín Pabintín ha trompeado ¿De verdad? Hostia, puta, y se pone delante mío ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Otro Otro Fuera de la carrera ¿Qué compañero con el costelario? ¿Qué ha hecho? No sé Ese estaba por atrás Sí, estaba dos o tres puestos delante, sí ¿Qué haces, tío? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, déjame espacio, tío. A ver si me voy a la mierda, tío. A ver si me voy a la mierda por la lucha. A ver si me voy a la mierda por la lucha. A ver si me voy a la mierda por la lucha. A ver si me voy a la mierda por la lucha. Oh, Juan Quintín, ¿cómo viene? Andale por el rato todo el mundo. Estaba cantando. A ver si me voy a la mierda. 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 Los comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo. A ver si me voy a la mierda. 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 Joder, cómo corre, tío. Estás entre los diez mejores. Estás sacando un segundo por vuelta al coche de detrás. Voy a ir regulado con los medios, tío. 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 Gracias. Vale, hemos perdido un puesto. Perdemos un puesto. Perdemos un puesto. Bien, estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Perdemos un puesto. ¿Dónde estás, Turu? Llegado, el segundo. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 28,1 segundos. ¿Cómo corre el tronco, el puto Márquez? Está taporándolo, viejo puta. Está taporándolo, viejo puta. Estar a taporándolo, viejo puta. Estar a taporándolo, viejo puta. Gracias. 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 Bueno, por lo menos le saco a tres segundos y me va a Villaruelo atrás. Que tenga una extensión de tres. Me va a adelantar Me va a adelantar Me va a adelantar Me va a adelantar Me adelanta, tío Me va a adelantar Me quedan unas tres vueltas de combustible Atención, última vuelta Repito, última vuelta El coche de delante va a 4,1 segundos Atención, última vuelta Vamos Vamos Hostia Grande Oh, qué carrerón, chaval Bueno, Turu ¿Ha ganado Turu? No, Jara Algo decente, Trongo, segundo Él tiene una lucha encarnizada con Mark, el tronco Wow O sea, al final Le ha adelantado, luego me ha vuelto a adelantar y ha penalizado Y ya me he quedado hasta detrás suya pegado Tengo pasos de jugármela Bueno, ni tan mal, la verdad No, por fin, tío Puedo alguna carrera de gente, macho ¿Cómo ha quedado tú, hermano, el que no me he fijado? Sexto De puta madre Sí, el arpismado me da donde tiene que estar Sí Sexto, décimo, por ahí, ¿no? Sexto, sexto, has quedado, sí Escúchame, he esquivado de porrazo Segundo sale el repullo Ya salió a segundo antes Y mira donde acabo Sí Yo quinto y tú cuarto, ¿no, Coloto? Sí Pero es que a mí me va a pasar todo Que es que en la salida encima voy con medios La vuelta uno pasó el trece, ya te lo digo Eso con suerte Hombre, yo intento pasarte rápido, la verdad O te puedo hacer un poquito de tapón Para que no te pase ¿Qué? ¿Qué tapón? Ni tapón ¿Y tú? ¿Que me vas a adelantar tú el primero? Yo creo que sí, la verdad Pero que en la segunda recta o en la misma salida No sé, a ver Voy a intentar, no hay más agresivo en la primera curva Lo respetaría ahí al máximo Y ya después en recta intentaré adelantar A ver cómo va Que como no he jugado nunca en realista Hasta la primera vez yo he jugado en realista Bueno, he jugado alguna vez, pero tú sabes Pues no sé la diferencia No tengo claro la diferencia de rendimiento entre uno y otro No sé si te va a pasar muy fácil la recta o... Sí Aparte el Alfa Romeo corre muy poco A ver, pa que te hagas una idea Está Haas Luego Tres, cuatro décimas por elante Williams y Alfa Romeo Uno corre más en recta El otro gira mejor Luego Creo que son Aston Martin y Alpine O Alpine y Aston Martin Ah no Alpine y Alfa Tauri creo Y luego Aston Martin Que esos tres están más o menos igual Pero están más de medio segundo diría O medio segundo delante de Alfa Romeo Luego medio segundo más Más o menos El Ferrari Y el McLaren Y medio segundo más Más o menos Mercedes y Red Bull Y los que salen adelante tío ¿Qué te parece? Héctor Bueno, no iba muy rápido Jordan Guille Fran Mare Madre mía La que se va a liar ahora Vía mía Me está pidiendo el cuerpo La que se va a liar ahora con los dos Madre mía de Dios En 큰 La que se va a hate ¿Él quiere? Se va a liar No, no me falta No, no se va a liar No, no, no No, no Me está No, no No, no No, no Primero y segundo, hemos quedado los dos machos. 17 segundos, aquí está, como a 3. Yo ya he cumplido, tú, pues ya puedes para mirar, Manuel. ¿Turu? Dime. Ah, no, pensaba que tú tampoco estabas. Pues no mires tanto, no mires tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Has fichado el Madrid en Mappé ya? ¿Qué cabrón? Puto Mappé, yo ya no le quiero que en el porculo. Ya se arrepentirá, puta rata. Me han tenido que dar el jeque de trabajar un pastizal, hijo de puta. Nooo. Ya me jodas. ¿Por qué, tío? No, puede ser. ¿Tenéis reglajes, tenéis reglajes? No. Sí. Vale, Emanuel apunta. 9-11. Espera, 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 espera. No, espera, no. 9-11. Sí, 75-50. Sí. Blanco, negro, negro, negro. Sí. 1-2-2-1. 1-2-2-1. 1-2-2-1. 1-2-2-1. 1-2-2-1. 1-3-8. 1-3-8. 1-3-8. 1-3-8. 1-5-6. 1-5-6. 1-5-6. Y todo a tope. Ya verás tú, chaval. Pues si me adelantan en seco, imagínate mojado. ¡sí, chaval! Pah! Hace que no corre mucho nada. Gracias, tú. Eh... Coloco. ¡De nada! ¡De nada el otro! ¡Ay, Dios! Ya has roto, tú! Madre, mía, chaval, no... ¡Buah! No se ve nada. Venga, hacen daNWi! DunWi! DunWi! Oh, no me deis, no me deis, por favor. No me deis. No me estéis. Que miedo Ah, si es el Manuel también Que si no se ve nada, tío Uy, aquí hay coches por fuera He ido a ciegas, tronco, llevo a ciegas hasta la media carrera Uy, es el culo Nada más, de a ver Como tu luna, que te van a mirar, te voy a pasar No, 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 déjate, déjate Uy, qué hostia Vaya torta se ha pegado uno en los boxes O sea, antes de entrar la box No me jodas que entra mi compañero delante, tío Como soy tan desgraciado Es que siempre me pasa igual, tío Cambiando alerón Madre mía Vamos con la última Donde seco, jugatela Si, voy Drive through o Zila Que va con la IA, creo Vamos Este es todo agarrero en lluvia, ¿no? A lo mejor si seca al final, ponía No, voy a echarse una carrera loca, loca, loca A ver Informe tiempo La lluvia está disminuyendo Pero la pista tardará un rato en secarse Los de lluvia parecen los neumáticos más rápidos ahora No Bueno, que me ha ido de que me ha ido un Drive through, tú Dice que la lluvia está disminuyendo Pero que la pista tardará en secarse Pues yo igual me tomo Inters, ¿eh? Así de risa Merke entra Merke le entra Sí, Merke ¿Dónde se la va a jugar, cabrón? Ya para el intermedio Vale, entra en esta vuelta Simplemente Entra al final de la vuelta ¡Ey! Uy Tengo unos matidos fríos Yo creo que esto no está para intermedios todavía, tío Está cayendo fuerte, ¿no? Sí Tendría algo, tendría algún problema, ¿no? No era el error, vamos a ver ¿Por dónde vais? ¿Me lo podéis decir? Venga, vamos El segundo se está por mitad Como se reinicie en esta, estoy jodido ¿Tú crees que está saliendo de bolsa? Sí Ole Yo creo que no Que no va a salir en esta A ver, la segunda Ah, no, es la primera Es la primera Nada, nada Es la primera Se ha trompeado uno De detrás mía A ver, yo no me voy a reír Que a mí me gusta apuntármela también Carrera de supervivencia, ¿eh? No le he quitado gasolina al coche, tío Le tenía que haber vaciado el tanque Uff, esto no queda, ¿eh? Y cuál es el tiempo Como el otro, ¿tú vas entrando a la recta de meta? Sí Va por ahí yo, ¿no? Voy con un miedo Va por ahí yo, la verdad Yo creo que te da tiempo, pero... Sí, sí Vale Os pillo antes del segundo sector Sí, sí Los de lluvia son los mejores neumáticos por ahora Deja de llover, coño Informe tiempo Que me la suda los de lluvia Informe tiempo Tú muerto, Jorge Informe tiempo ¿Entramos y ponemos intermedio? Fof, no sé yo, ¿eh? ¡Oh! A ver si trompeo, tú Vale, prepárate para correr de nuevo Creo que los intermedios ahora es una... Es jugársela demasiado para como vais Se me ha quedado el menú pillado Vale Como le gusta a ti hasta el último momento, ¿eh? No, hasta aquí no se puede hacer mucho antes Pero lo antes ha sido un canteo Vale, aquí se va a liar Sí, porque no se ve nada encima Buah, chaval ¿Ya hay bandera amarilla? El tanguillo está tocado Un hunking pink Bueno, aquí atrás uno menos Markel por fuera Bueno, aquí atrás uno menos Bueno, aquí atrás uno menos Sí que hay bandera amarilla T occupational el 2015 Pasada para responder Bueno, aquí atrás uno menos Adrenalina Sí, pues J 케gaba Voy a ser Sí Ay Toda Toda Loco Otra Super Voy a correr el Mercedes del López No, 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 no Me he colado, me he colado Me he colado Menos mal que no me ha matado a nadie Ha trampeado una detrás mía Cuidado, cuidado Baja la velocidad ¿Qué es safety o virgol? No, safety no, tío Ahora va para todo el mundo Yo no sé si pone el intermedio ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se paran? Informe el tiempo Yo paro ¿Qué te dicen? Que son similares Informe tiempo Yo creo que sí, que a la larga va a ser mejor parar No puedo marcar, tío Me he colado más en una curva y casi me he llevado dos troncos por alargarla Oye, tío, ¿qué hacen? Que voy con más ocho segundos en el Delta Entran, no entran, entran los dos Entran, no entran, entran los dos Bueno, pongo intermedio Yo voy a poner Yo voy a poner Saliendo de voz, tío, tío, la primera curva para la izquierda yendo desde el coche y se ha quedado atrás solo Que me gusta a mí, que me gusta a mí y yo tercero, tío Que no falla, eh, no falla la semana en la que no hagas algo Siempre son tonterías Pero eso es de no jugar Son esos pequeños detalles que después se me escapan Dame aquí un juego cuando voy a correr aquí Me he caído a mi herida, tío Guau, para calentar esto, tú ¿Se vaya? ¿Ya? No No Vale El siguiente coche ¿Quién va primero, Manuel? Y Gorcho Con el Mercedes ¿Se lleva a Lluvia o no? Sí, los cuatro primeros, sí Sí Para el RC, Arcus, Titian, Marquez, Coloto Vale, ahora aprieta un poco el rindo Que tenemos que permanecer a menos de 10 metros de distancia del coche de delante Se ha hecho todo Hay que ver qué mierda, tío Que por ahí me da el sofro de la carrera de esta manera ¿Qué te ha chocado en la salida de buses, no? Sí, nada más que quita el limitador Es la curva de la izquierda Y la primera curva se me ha ido el culo Yo es que lo quito después de la primera curva, ahí O sea, doy la primera curva con limitador y luego lo quito Sí, eso sí lo mejor Coche de seguridad en esta vuelta Coche de seguridad en esta vuelta Es que el coche de seguridad se va aquí Entonces solo queda la recta para esperar que entre, ¿sabes? No se puede hacer mucho más Pero tú le puedes dejar un poquito de espacio ya en el segundo sector, oye No, 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 es que no, porque te avisa aquí No se puede ¿Tú no puedes ir a 10 coches con el... con el... con el séptica? No Bueno, me ha pillado el toro, pero el toroísimo Bien, con el toro La pista está limpia Otra taca Perfecto La pista de delante va muy lejos A 1,9 segundos A tu compañero de equipo le sacamos 7,2 segundos Soy un puto coche en agua, tío Como duro que va, joder ¿Dónde vas, bro? No voy a fanquindín, seguro en la fiesta, tú Lo que me viene por detrás no tiene nombre Pero tú mira para adelante, tú puedes rascar ahí todavía Mira, uno fuera Buah, tío, me he jodido el alerón No, 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 no No me he jodido el tío Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo al tiempo Y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad Ahí no va el porbudo Necesito un sistical Lo llevo por fuera Es que esta gente con los de lluvia ya va muerta No, 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 no Lo llevo por detrás no Los neumáticos ya empiezan a caer Buen trabajo, que gran adelantamiento Bueno ¿Qué pasa dos me vas a pegar tu? Si la verdad que Espérate que viene otro tu Está yo largo, está yo largo Ese va con web todavía Buen trabajo, que gran adelantamiento Buah Mierda Has recibido una penalización de tiempo Que se sumará a tu registro final de la carrera Detrás del Red Bull que viene por detrás mío ¿Hay alguien, Manuel? Relativamente cerca o estás lejos No Gracias por ver el video. 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 Creo que el asfalto se secará pronto. Cuidado, no vayas a quemar los neumáticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos alcanzando al coche de delante, pero tenemos que cuidar los neumáticos porque no vamos a parar más en boxes. Gracias. 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 Venga. Nos vemos la semana que viene chavales. de la semana que viene chavales.